de ordenamiento territorial les da la más cordial bienvenida a la tercera sesión del Seminario de Biodiversidad en Áreas Naturales. Este evento busca dar a conocer a la biodiversidad existente en las áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato, así como su relevancia en los ecosistemas y su función en el equilibrio ecológico. Agradecemos la presencia de las y los guardias ambientales, promotores, representantes de la PAOT, a la comunidad educativa y público en general. Muchas gracias por su participación. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato promueve la participación y responsabilidad de la sociedad a través de programas enfocados a conocer, defender y proteger la belleza natural que poseemos en nuestro estado. Desde la PAOT impulsamos a la ciudadanía en el programa de guardias ambientales, un modelo impulsado para jóvenes estudiantes de diferentes municipios del estado, responsables y comprometidos con la sociedad, entorno y naturaleza. A continuación daremos inicio a la conferencia titulada Biodiversidad Arborea en Guanajuato a cargo del biólogo Sergio Ulises Solano Mercado. Un poco de los datos que podemos mencionar del biólogo Sergio Ulises Solano Mercado es que es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2009. Es diseñador floral por el Instituto Mexicano Técnico Floral. Ha participado en cursos y diplomados como Programación In Vitro de Especies Vegetales Amenazadas, Primer Congreso de Ciencias Naturales, Biotecnología Vegetal, Segundo Congreso de Ciencias Naturales. Curso y Taller de Propagación de Plantas Acuáticas, Curso Intensivo de Cultivo de Orquídeas. Diplomado en Conservación de Recursos Naturales, Impacto y Evaluación de Riesgo Ambiental por parte de la Universidad de Guanajuato. Es instructor de talleres de germinación de semillas de árboles nativos de Guanajuato. También es instructor de talleres de cuadros vivos con suculentas. Y actualmente es promotor ambiental aquí en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato desde el año 2017 y hasta la fecha. Paso el uso de la palabra al biólogo Sergio Ulises. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Les voy a compartir mi presentación. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. 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 ¿Todo bien? Sí, Uli. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y la participación en este seminario. Les voy a platicar desde el punto de vista también de los biólogos y participante y colaborador de la Procuraduría, la experiencia y algunos de los árboles que hemos encontrado aquí en las áreas naturales protegidas. También datos importantes de la riqueza arbórea que tenemos aquí en Guanajuato. Pero literal, vamos por parte. ¿De aquí qué le ponen? Pues, lo que... ¿Complejo, eh? Creo que todos estamos relacionados fácilmente con... Al ver esta imagen, sí lo alcanzan a ver, está en blanco y negro, ¿verdad? Todo bien. Esto yo creo que es muy fácil de identificar, cualquiera que lo veamos en una silueta, en imagen en blanco y negro, en alguna pantalla, etcétera. Bueno, es un árbol. Esto es... Yo creo que desde muy pequeños empezamos a identificar lo que es un árbol, algunas de sus características y toda esta parte que es relativo a nosotros, a nuestra naturaleza. Pero también, ¿qué es la biodiversidad? Permítanme. Están aquí en la oficina un poco escandalosos. Pero bueno, vamos a ver qué es la biodiversidad. La biodiversidad tiene muchísimas definiciones, la podemos ver desde cualquier punto de vista biológico, desde hasta desde puntos filosóficos. Pero a grandes rasgos, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de vida. ¿Cuánta variedad de especies tenemos en un lugar? Les puse esta imagen que es muy representativa porque todas son plantas. No tenemos ninguna otra cosa más que plantas y flores. Y aquí podemos contar por lo menos 10 especies diferentes de plantas. Entonces, esa sería un ejemplo muy, muy sencillo de la diversidad de especies de plantas que tenemos, o en este caso muy específico, de flores. Esa es la diversidad, la biodiversidad. En esta otra imagen podemos, me gustó muchísimo por aparte de la cuestión de, del, todo el simbolismo que tiene implica toda la, la, la vida en nuestro planeta. Si tenés en cuenta la biodiversidad es esta cantidad de vida, especies de diferentes áreas desde el punto de vista, desde los peces, las plantas, diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de peces. No solamente si hablamos de peces, podemos hablar de peces de agua salada, agua, agua dulce. Podemos hablar de plantas tropicales, de plantas de, de zonas áridas, de muchísimas, de toda la vida en general. Pero también de los, de los microorganismos o de algunos organismos que muchas veces no los tomamos en cuenta, creo que son parte fundamental de nuestros ecosistemas. Esta definición de la biodiversidad no está limitada solamente a estas especies, a la cuestión de cuántas especies tenemos, sino también a cómo interaccionan entre ellas y con el medio donde se desarrollan. Eso también es muy importante y es necesario para la biodiversidad. Ayer, creo que estábamos, estaban platicando en el seminario acerca de las relaciones que hay entre las especies y cómo algunas alteran los ecosistemas y la biodiversidad también, cuando se convierten en plantas invasoras. O también mencionaron un ejemplo de una, de una especie que desapareció por la cacería y cuando se reintroduce al ecosistema, todos estos engranes empiezan a funcionar porque la biodiversidad de nuestros ecosistemas son, son como un relojito, son todos estos engranes y cada uno, cada pieza es necesaria e indispensable. A veces, no sé si les tocó conocer, porque seguramente muchos de aquí son muy jóvenes, pero los relojes, toda la cantidad de engranes que tienen, desde un pequeño tornillito o un resortito, un engrane de un milímetro o menos, hasta las manecillas que es lo que vemos, o los números, las pantallitas estas que tienen para donde se montan las manecillas, cada pieza, cada una de ellas es importante para poder tener un reloj. Lo mismo sucede con nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. Todas, todas las especies tienen una función en los ecosistemas. Vamos a la parte de los árboles también. Al igual que la biodiversidad, tiene muchas expresiones que podemos ver desde una cuestión cultural, religiosa, natural, biológica, forestal, etcétera. Pero realmente, a muy grande rasgo, es una planta de porte colosal, que sabemos que es grande, no es una hierbita de tres centímetros, que normalmente sus troncos, su tallo principal es leñoso, tiene una amplia cobertura en el suelo y por lo menos tienen dos metros de altura. Claro, como todos van creciendo, no siempre tienen la misma altura y todos los árboles vienen desde una semilla. En algún momento fueron unas semillas, entonces también fueron pequeñitos. Entonces, esto es importante y son algunas de las definiciones que tenemos de árbol. Esta me gusta porque es sencilla, es fácil de entender, fácil de identificar y nos da una idea un poquito más científica de lo que es un árbol. Pero yo creo que la mayoría tenemos la idea de lo que son. Tenemos infinidad de formas, de tamaños, de colores, formas de hoja, formas de los frutos, la manera en que se reproducen las semillas, la forma en que son polinizados, tenemos infinidad. Aquí también les puse un ejemplo muy, muy básico, pero cuando entramos ya a la parte de la identificación de los árboles, pues es un mundo también. Al final de cuentas es una ciencia. Nos dan algunas cosas que son los servicios ambientales. Aquí igual es aquello que estos árboles nos dan sin pedirnos nada acá. Algo de lo que producen, aquí se los puse con esta imagen, la cuestión de la fotosíntesis, que producen oxígeno, atrapan el dióxido de carbono, producen glucosa, tienen relación también con los minerales, ayudan a la adaptación de agua, etc. Esto se los pongo aquí porque en un momento más vamos a platicar de esto. ¿Para qué nos sirven? Aquí, por ejemplo, les puse estos datos muy, muy importantes de el porqué son importantes los árboles, porqué son necesarios y cómo nos ayudan en el día a día. ¿Qué es estos servicios ambientales o para qué nos sirven? En la parte de arriba les puse aquí esta imagen. Una hora en una hora, una hectárea de árboles produce oxígeno para 40 personas. Pueden almacenar hasta 6 toneladas de dióxido de carbono por individuo. Pueden modificar el clima de un lugar o el microclima. Si hablamos, por ejemplo, de un parque, de una casa, etc. Si está rodeado de árboles, el clima dentro de esta zona cambia completamente. También ayuda a mantener la humedad y contiene la humedad en el ambiente. Absorben y bloquean el ruido. También no sé si les ha tocado esta parte que de repente estamos en el centro de un parque y las calles están alrededor, el tráfico, etc. Pero estando dentro del parque se siente menor el ruido. Es un poquito menor esto cuando lo multiplicamos en un área boscosa, etc. Pues se puede percibir mucho mejor. Hay otra parte que también dice económica, que aumenta la plusvalía de los bienes raíces. Y eso es fácil de intentar también cuando vemos los traccionamientos. Si vemos un traccionamiento residencial, siempre tienen muchos árboles. Pero bueno, ese es uno de los pequeños detalles que les quiero ir compartiendo. Lo que les platicaba también en la otra diapositiva. Al ir creciendo los árboles, al ir desarrollándose y madurando, también empiezan a guardar el carbono. Son reservas de carbono que están en nuestros bosques, en cada uno de nuestros árboles. En toda su extensión, hojas, raíces, troncos, ramas, todo esto es una forma de absorber carbono. Y ahora les pregunto si tenemos aquí, en esta imagen, reservas de carbono en esta parte. ¿Qué pasó con todo ese carbono que quitamos aquí? ¿Qué pasó con todas esas reservas? Es como cuando, si lo vemos desde el punto de vista, algo que es muy fácil de identificar. Este lado izquierdo es nuestra cuenta bancaria. Con todo ese carbono, pongámosle dólares. Vamos a hablar ahora en dólares. Y de este lado es nuestra otra cuenta en el otro banco. ¿Cuántos dólares tenemos? Ya tenemos. Ya tenemos muy poquitos, ¿no? Al final tenemos este pedacito ya. Y aquí tenemos ya la mitad, menos de lo que había aquí. Entonces, ¿qué pasó con el carbono? Estas reservas que teníamos aquí, todo este carbono que teníamos captado en este lugar, ya de este lado, ya lo perdimos. Ya se liberó nuevamente el ambiente. Y este carbono es uno de los gases de efecto invernadero más poderosos que hay. Muchas veces parte de los árboles no nos gusta la hojarasca. Toda esta parte de los restos de los árboles no nos gusta, pero nos ayuda también. Ayudan a reducir el dióxido de carbono, previenen la erosión de los suelos y regeneran los nutrientes en el suelo. Entonces, es importante también tener en cuenta que la hojarasca también es necesaria y es parte fundamental de los ecosistemas. Pero también los árboles son alimento y refugio de muchísimas especies. Les puse aquí estas imágenes que son súper representativas y muy fáciles de identificar. Por ejemplo, los koalas que se alimentan casi de manera exclusiva de hojas de los eucaliptos, los árboles que producen fruto y los famíferos como los monos, otras aves se alimentan de estos frutos. También sirven de alimento de las hojas para algunos insectos. Son también refugio, casa, hogar, o como quieran llamar, o forma de vida, o el soporte de muchísimas especies. Así como veíamos de aves, tenemos serpientes, reptiles, hongos, anfibios, son el hogar de otras plantas como estas, que son unas bromeles que crecen sobre los árboles, o también como el musgo, líquenes y otra infinidad de especies. Nos ayudan a proteger los márgenes de los ríos, también con los bosques de galería. Todo esto tiene relación con lo que les voy a ir platicando de la diversidad arbórea. No crean que me estoy desviando demasiado del tema. Les estoy hablando de la importancia de nuestros árboles, de todos los árboles en general, y de que deben de estar en su lugar correcto también. Nos ayudan a mantener los ríos limpios, captan agua, ayudan a reducir la velocidad de la lluvia, y nos ayudan a la infiltración del agua. El ciclo del agua, ya saben que es esta parte de la evaporación, la condensación, la lluvia, todo esto. Es mucho más complejo, pero digamos que la parte de la primaria que nos dicen estos tres puntos, el básico nos ayuda también en este sentido. ¿Se acuerdan que les decía que nos ayuda a retener agua, nos ayuda a retener humedad? Es parte de las funciones que tienen los árboles. Cuando llueve, por ejemplo, entre sus ramas y sus hojas, pues ya no cae tan rápido el agua. Como se quedan aquí, pues ya es mucho menos. Y esto ayuda a que no se erosione nuestro suelo. También cuando se acumula la hojarasca en la parte de abajo, nos ayuda a que esta hojarasca y todo esto que se va haciendo aquí, un tipo de composta, sea como una esponja que nos ayuda a que esa agua se siga infiltrando al suelo, al subsuelo, que es donde principalmente sacamos agua. Reducen la temperatura del suelo. En las calles, por ejemplo, a mediodía más o menos, puede llegar hasta 70 grados centígrados el suelo, un pavimento. Imaginemos 70 grados y el agua hierve a 100 o 99 más o menos por ahí. O sea, alguien de aquí camina por el pavimento sin zapatos. Imagínense cómo está esto en el pavimento. Pero cuando estamos bajo la sombra de un árbol, ese mismo lugar está a 21 grados, justo abajo. Y el suelo está a 17 grados, donde hay hierba a la sombra de este árbol. O por ejemplo, en la parte del concreto, la temperatura es de 37 grados cuando está bajo la sombra del árbol y 47 cuando está dando el sol. Entonces, sí, es una gran diferencia. Si vemos así nada más los números sin analizar demasiado, creo que podemos ver aquí una gran diferencia entre estas cinco mediciones. De 21, donde está el árbol, 70 en el pavimento, donde están las calles, donde están los coches, 47 en las banquetas, digámoslo así, 37 en las banquetas sombreadas y donde hay un poco de hierba, 17 grados. Eso nos da una idea de la importancia que tiene en cuanto a la temperatura. Aquí les puse otra imagen ya de una calle en la temperatura ambiente, 33.6. La vereda, pues como tiene sombra, se mantiene más o menos igual. El asfalto está un poquito más fresco, miren. Las paredes están a 32, prácticamente 33, entonces nos ayudan a ir reduciendo la temperatura o a mantenerla a nivel de la temperatura ambiente. Donde no hay árboles, aquí igual es a 33.9, las paredes están a poquito más de 40 grados, el asfalto está a 66.6, mientras que las banquetas están a 59 grados. Vemos también aquí que la temperatura es completamente diferente y la sensación, como imaginemos caminar por aquí debajo de los árboles y todo esto que implica, aparte de que está más fresco, pues es mucho más bonito que caminar en esta otra calle. Aquí otro ejemplo fácil de identificar, es mucho más agradable pasear al perro, a los que tienen perro y que tenemos que sacar a pasearlo, que por una zona así. También para ellos es mucho más saludable, no se queman sus patitas. Ahora vamos a hablar de Guanajuato, parte del clima, porque eso es importante, porque tenemos lo que tenemos en cuanto a especies de árboles y a nuestra biodiversidad, porque tenemos un clima en particular, porque no tenemos lo mismo que en Japón, por ejemplo. En unas condiciones muy diferentes, ahorita esta es la parte oficial de nuestro clima, pero me voy a brincar. Se supone que debemos de tener en Guanajuato una temperatura promedio de 30 grados, que es la más alta supuestamente, que yo creo que ya estamos alrededor de los 40 en promedio. Y la más baja de 5.2, que igual yo también creo que ya es muy baja, porque realmente ya no tenemos tanto frío aquí. También nuestro ciclo de lluvia se ha visto alterado. Miren, aquí está ya en el clima de Guanajuato. Y les hago una comparativa con el estado de Chiapas, en el que, sobre todo porque luego queremos traer árboles que no son de aquí. Que, ay, nos fuimos de viaje y andaba yo en la playa o andaba en un recorrido en Chiapas y me encontré esta planta que está preciosa y se da hasta en la calle. Pues sí, pero andabas en Chiapas y sin meternos a la clasificación, así a verlo nada más a grandes rasgos por los colores, pues creo que nuestro clima es completamente diferente. Si compartimos, por ejemplo, el cálido subhúmedo, que en Chiapas es del 40%, aquí es del 33%, pero aún así las condiciones reales del clima entre un estado y otro son muy diferentes. Aquí tenemos principalmente seco y semiseco, después le sigue el cálido subhúmedo y el templado subhúmedo, que bueno, son estos colores y por aquí tenemos algunos otros, pero son mucho más puntuales y no se comparan con todo lo que tenemos acá. Entonces también tenemos que tener en cuenta esta parte, nuestro clima, a qué está enfocado, cuál es nuestra característica principal en el estado de Guanajuato y cada quien dentro de su estado, del lugar donde vive. Porque también es importante, no es lo mismo Guanajuato en la zona de León que, por ejemplo, en Chichú o ha pegado acá a la sierra en Querétaro o en quizás León y Silao comparten muchísimo de clima, pero si hablamos de Silao sobre el área natural protegida del cubilete es otro clima. Ya estando arriba no se desarrollan bien los árboles, de hecho ahí estamos con, que nos queríamos hacer una arborización en esa zona, pero nos están donando mezquites. Entonces en la parte alta del cerro del cubilete realmente los mezquites no se desarrollan bien. Estamos ahora buscando que sea mucho más abajo para que ahí sí puedan desarrollarse estos árboles. Bueno, esto ya es un poquito más a lo que es el uso de suelo de Guanajuato, principalmente ahorita ya está más enfocado a la industria, pero es la parte, digamos, oficial, de la que es más del 40% de nuestra superficie, está utilizado por cuestiones agrícolas y de ahí vemos ya bosque, pastizal, etcétera, matorral. No me quiero detener mucho en esta parte. Aquí después ya venimos los principales tipos de vegetación que tenemos aquí en Guanajuato. Tenemos el bosque de encino, bosque de coníferas, bosque tropical caducifolio, matorral, cerófilo y pastizal. Y ahorita les voy a desglosar un poquito de todos estos. Además, no es lo único. Lo que les decía en una de las otras imágenes, tenemos algunas regiones donde hay bosque mesófilo de montaña, bosque de galería y vegetación acuática y subacuática. Sí tenemos bastante riqueza, aunque muchas personas dicen que no. Y me he enfrentado a esta parte de cuando hacemos la presentación del trabajo que hacemos y de la importancia de las áreas naturales protegidas. Y dice, pero el Guanajuato no tiene nada. Pero no, sí tenemos mucho. Que no lo conocemos es diferente. El bosque tropical caducifolio, esta imagen se la puse, esta es literal real, pero ahora es inexistente. Les platico por qué. Aquí es un bosque tropical caducifolio. Está en las faldas del Cerro del Cubilete. Se entra por la Comunidad del Paraíso. Son árboles pequeños. Esto de caducifolio, para ejemplificarlo, son hojas que caducan, hojas que cada año las tira la planta, el árbol, y las va renovando en la temporada de lluvias. Esto es, aquí está, me parece que se llama la tinaja. Este, aquí había también un pequeño laguito muy chiquitito, un cuerpo de agua muy chiquito, su cascadita muy bonito, pero, que déjenme les platico el pero de todo esto, ya lo destruyeron todo esto para hacer extracción de agua. Pero bueno, esa es otra historia para un plantillo de aguacate. Y aquí también les puse estas dos imágenes del mismo Cerro del Cubilete en temporada seca, que es esta parte de aquí abajo, que es donde muchas veces las personas dicen, pues es que no tenemos nada, todo está seco. No está seco, está en una temporada en la que no tiene hojas y está guardando su energía para cuando tenga agua seco. Digo, no, la imagen no es exactamente el mismo ángulo y todo eso, pero es el mismo lugar. Entonces se ve completamente diferente cuando es temporada seca y cuando es temporada de lluvias. Ocupan al menos el 10% del estado de Guanajuato. Algunos de sus componentes, aquí viene palo dulce, palo blanco, copal, ceiba, casahuate, palo guisache, tepehuaje, cuajiote, nopal, cardón, garambullo y palmitina. Estos son algunos de los elementos principales en cuanto a árboles y vegetación que tiene este tipo de, esta vegetación, perdón. Entonces, tenemos también los pastizales. Aquí hay varias especies de pasto bastante interesantes y que habíamos estado estudiando para el uso que se les da, el uso tanto para cuestiones gastronómicas, culturales, etc. Aquí también igual, esto es muy rápido porque estamos normalmente hablando de los árboles. Alrededor del 11% de nuestra superficie estatal está compuesta por los pastizales naturales. Eso es importante. Tenemos estos pastos importantes, son tres barbas abiertos, grama, navajilla simple, navajilla aguja. Tenemos también palo bobo, que es un árbol que se repite de la vegetación anterior y el zacate espinillo. El matorral jerófilo son plantas chiquitas, así en grandes rasgos. Está compuesto por plantas con espinas pequeñas, tenemos cactáceas, agaves, etc. Y aquí por ejemplo les pongo nopales, garambullo, mezquite, huizache, órganos, pitallas, granjeno, uña de gato, que por cierto ahorita están en plena floración. No sé si les ha tocado. Sí, es de unas espinas que sí parecen uña de gato, pero ahorita que está en plena floración es precioso. Es un arbustito chiquito, muy, muy bonito. Tenemos varios de estos árboles. Esta imagen es de un órgano que está en el cerro del cubilete. Es precioso, mide yo creo que unos 10, 12 metros de altura. Los bosques de encino también. Aquí en Guanajuato, de acuerdo a la bibliografía, tiene siete especies de encinos. Los encinos se distribuyen a nivel mundial. Nosotros aquí en Guanajuato tenemos siete de las especies que hay en México. En México también de hecho se considera como la zona de distribución del encino. Son muy famosos por la era de hielo, porque la ardillita buscaba las bellotas. No sé si se acuerdan o si vieron la película de la era de hielo. Las bellotas son el fruto de los encinos. Hay de diferentes tamaños, formas, etc. Ahorita les puse nada más aquí de uno característico de Guanajuato. Esto es en la Sierra de Lobos, la zona de Panales, en la temporada de lluvias. Es alrededor del 10% de la superficie del estado la que tiene este clima, perdón, esta vegetación que es el bosque de encino. Está en la Sierra de Guanajuato, Sierra de Lobos, en la Sierra Media Luna, Pénjamo, en la Sierra de los Agustinos y en la Sierra Gona. Además de algunos otros puntitos en el sur del estado. Tenemos bosque de coníperas también aquí. Es mucho menos el porcentaje que tiene de cobertura, alrededor del 5%. Es un clima mucho más templado y frío. Son zonas montañosas, ya es una altura considerable, de 2.000 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos aquí tázcate, enebro, pino piñonero, pino ayacahuite, pino blanco, ocote chino y pino colorado. Esas son de la zona de los bosques de coníperas. Así hablemos de los nativos. En el caso de los nativos, ya hablamos de la vegetación, tenemos muchísimas especies y muy, muy variadas, pero me voy a enfocar en alrededor de 10, sobre todo por la parte ornamental. En Guanajuato, de acuerdo a la bibliografía y los estudios que se han hecho, hay 165 especies de árboles que representan aproximadamente el 6% de la flora del estado de Guanajuato. Entonces, que es bastante bueno, comparamos con algunos otros estados, como el Valle de México, que solamente el 3.1% de su flora son árboles, o en el caso de Coahuila, que es el 4.2%. En comparación con otros estados, como Quintana Roo, que el 23.3% de su vegetación son árboles, y que Tabasco el 22.5% de su vegetación son árboles, pues sí tenemos una gran diferencia, pero aún así somos bastante ricos en vegetación. Aquí principalmente tenemos árboles pequeños, no son árboles gigantescos, como los que estamos acostumbrados a pensar o a asociar con los bosques, con la zona de muchos árboles. Sí hay árboles muy grandes, pero en la parte general están entre los 15 y 20 metros de altura, la mayoría son caducifolios, y están, lo que les platicaba hace rato, en la temporada seca no tienen hojas, y posteriormente la temporada de lluvias, que es muy marcada en el estado, es cuando tienen estas floraciones. Digo, perdón, este rebrote, y también las floraciones a veces coinciden con esta parte. Bien, de acuerdo a los estudios que se han hecho, Guanajuato tiene 2.774 especies de plantas, distribuidas en familias, géneros, etc. Pero esta es la versión hasta 2014, y para 2020, en la última actualización que se hizo, de 2.700, bueno, ahora suponía 2.700, redondeamos esto a 2.800, ya tenemos 2.913. Ya se ha ido estudiando más, eso es muy importante, necesitamos estudiar y conocer lo que tenemos. Entonces ya tenemos más plantas, seguramente en cuanto a árboles también ya tenemos más, no bien especificado cuáles son los, si hay algún árbol nuevo, descrito aquí en el estado, pero ya tenemos más especies, por lo menos 100 y tantas especies más de plantas en el estado ya identificadas, y que sabemos que se desarrollan de manera natural aquí. Pues puse un ejemplo muy fácil de visualizar, de las plantas y de las especies, bueno, en este caso de las especies nativas, de lo que es una especie nativa, creo que sabemos lo que es un oso panda, y que son nativos de China. En ningún otro lado de manera natural hay un panda, no hablemos de zoológicos ni nada por el estilo. Su distribución sí es bastante grande, porque China es un país enorme, y su distribución está en todas estas cordilleras y estas montañas de por aquí, es nativo de China. Entonces solamente se desarrolla ahí de manera natural, solamente ahí hay pandas silvestres. Si hacemos la extrapolación hacia las especies nativas de árboles, de plantas, es digamos la misma definición, solamente en ese lugar o en estas zonas es donde se desarrolla. Están adaptadas al clima, al suelo, cantidad de agua, sol, etcétera. Todo esto, la cantidad de viento también, porque también eso es importante. Por ejemplo, muchas palmeras realmente están diseñadas o evolucionaron para soportar los vientos de los huracanes o de los monzones, como le llamemos, cosa que si ponemos un árbol que no es muy rígido de su tronco, en una zona muy ventosa donde hay huracanes, es lo primero que va a pasar con ese pobre árbol que se va a romper, porque no es flexible. Entonces, de acuerdo a la definición que nos da Conavio, tenemos que son especies que se encuentran en un área de distribución natural original, histórica o actual, de acuerdo a su potencial de dispersión natural. que quiere decir que se reproduce y se dispersa de manera natural. Y aquí también viene esta parte importante, que son las interacciones que tiene con el resto de las especies y con el resto de elementos. Y es esta parte que nos comenta las comunidades bióticas naturales. y tiene relaciones evolutivas y ecológicas con las demás especies. Lo que les decía, las interrelaciones entre especies y con los elementos abióticos también. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta investigar qué es lo que tenemos y cómo funciona. Cómo es que se da la reproducción, cómo se da el crecimiento de estas especies, cómo hay que cuidarlos durante su desarrollo, en qué momento empiezan a, tienen una madurez para empezar a florecer, las interacciones que tienen con otros organismos y por qué son importantes para el desarrollo y la reproducción de estas especies. Déjenme les platico por qué. Esto también nos ayuda con la conservación. También es no solamente para la parte original, sino también para la conservación. Esto yo creo que todos los identifican. Es un rosal. Son las rosas y hay infinidad de colores, tamaños, podría decirles que hasta de sabores, formas. Aquí por ejemplo, esta que está muy enfocada a tipo enredadera, otras que son arbustivas, estas que son mucho más flexibles para poderlas poner en este tipo de arcos, las que son para florería de corte, otras muy aromáticas. Pero van a decir, ¿por qué la flora de Guanajuato? ¿Por qué los árboles de Guanajuato no tienen esta diversidad? Porque en el caso particular de estas flores, tienen por lo menos 5.000 años de estudio, 5.000 años de estarlas reproduciendo, de estarlas hibridando, de estar haciendo experimentos con ellas. Por eso es que tienen todo este historial y toda esta variedad, tienen 5.000 años de estudio, de manera científica o empírica, pero ya con muchísimos años. Griegos, romanos, egipcios, etcétera, ya tenían cultivos de orquídea, entonces, digo, perdón, de rosas. Entonces, esto nos habla de la historia que tienen y toda esa investigación que se ha hecho a lo largo de las generaciones y que desafortunadamente en muchos de los casos de las especies nativas no se ha hecho. Esto aplica también para algunos árboles. Entonces, ¿qué hablamos de los nativos? Cuando hablamos de jardines nativos, de árboles nativos, la idea es que sepamos qué es lo que crece en nuestro lugar de origen, en el lugar donde estamos de manera natural, qué es lo que se desarrolla ahí, que aparte nos va a dar una gran belleza y va a tener estas interacciones que les platicaba de los ecosistemas. Todas las interacciones entre las especies, con los elementos abióticos, etcétera, nos va a generar todo un microecosistema ahí y va a mejorar nuestro medio ambiente en general. La idea es que estos árboles se mantengan solitos. Quizás ahí tenemos que darles un mantenimiento al inicio cuando hacemos las arborizaciones, reforestaciones, lo que corresponda, porque sí hay que cuidarlos, hay que darles un empujoncito, no hay que dejarlos a su suerte, porque hay que adoptarlos, digamoslo así. Pero la idea es que después solitos se queden, que no tengamos que estarle cortando el montón de ramas o darles que una forma o aquella otra, que si ahora quiera que parezca una casita y que ahora que parezca una manzana o que tenga forma de honguito. La idea es que se mantenga natural y que no nos afecte también en nuestro jardín o el lugar donde lo vamos a poner. Mira, aquí les puse también un ejemplo de las cuestiones nativas. Este es de plantas, de hierbas, pero es importante y me gustó mucho. Lo quise poner porque habla de las interacciones que se dan. Aquí, por ejemplo, no vamos a ver mariposas. Aquí no vamos a ver prácticamente, vamos a ver muy pocos insectos y muy pocas aves porque pues no es atractivo. Lo mismo pasa con los árboles. Si ponemos sacarandas que no son nativas de aquí, pues igual sí vamos a tener... Si vamos a tener este... Pues ahí sí van a servir. Podrán hacer sus nidos o quizás podrán tener algún aprovechamiento, pero no va a ser el aprovechamiento que tenga con plantas nativas. Se comen el fruto, se comen las hojas, aprovechan las ramitas, etcétera. Esto también es muy importante, se los pongo, porque en el caso de aquí, bueno, cuánto que tenemos problemas muy fuertes con el agua, entonces hacemos un uso eficiente del agua. Las plantas y los árboles que crecen aquí están acostumbrados a una cantidad de agua y no requieren cantidades estratosféricas de agua. La gran mayoría. Bueno, hablemos, por ejemplo, de los agüehuetes que tienen que estar en agua. Pero en general requieren poca agua. Como vimos en la parte de la vegetación, realmente son como el matorreferófilo, etcétera, o el caducifolio, están adaptados a una temporada seca. Están adaptados al suelo, al tipo de suelo que tenemos aquí. Esto también es muy importante. Lo que les platicaba, de que resisten las condiciones climatológicas, ya sea por el calor, la falta de agua, la sequía, o los vientos, etcétera, todo eso están acostumbrados y se desarrollaron y evolucionaron en este tipo de clima. Y también tienen menor riesgo a las enfermedades o a las plagas, por lo mismo de que están acostumbrados o desarrollaron estrategias para cuidarse de este tipo de situaciones. Esto es lo que les platicaba de las interacciones ecológicas con el resto de organismos. Me lo voy a pasar a la que sigue. Retomando el punto que les decía hace ratito, de las 165 especies de árboles que tenemos aquí en Guanajuato, les voy a hablar ya en específico de algunos muy, muy llamativos. Este árbol lo amo, creo que ya también los compañeros han visto. Es la clavelina, Pseudomombo axelipticum. Tiene nombres comunes como coquito, cabello de ángel, mocoté, cocuche, itayata, amapola, etcétera. Tienen varios. Al final de cuentas, el nombre común varía dependiendo de la zona del país, etcétera. Se distribuye, tiene una amplia distribución en México y en parte de Centroamérica, pero crece muy bien aquí en Guanajuato. Es parte de la flora nativa de Guanajuato. Este árbol es muy bonito. Es de que su copa es irregular y puede ser blanco, rosado y crece entre los 15 y 30 metros. Entonces, es muy, 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 muy bonito estar por aquí. Este yo lo descubrí en la carretera yendo hacia la oficina de Irapuato y ya después ya lo hemos ido buscando en diferentes puntos del estado. Este otro es muy común. Este sí es muy común. Es la pata de vaca, pata de cabra, falsa orquídea orquideana, un árbol de las orquídeas que no es una orquídea, solamente así le llaman, pero es la baguina macrotera. Y le llaman pata de cabra, pata de vaca por la forma de sus hojas. Es muy característica. Ya hay diferentes cultivares. En este, por ejemplo, lo que les hablaba de las rosas, ya hay mucha más investigación, mucho más estudio. Entonces, ya tenemos no solamente rosas, también tenemos en color blanco o algunas que son así rayadas. O su pétalo central es de diferente color. Ya se ha ido desarrollando mucho más. Aquí, por ejemplo, tiene todo esto de un solo color y el central tiene diferente tonalidad. Es de fácil reproducción. De hecho, fuera de su distribución natural, se puede convertir en una especie invasora. Esencial, al igual que otros de los que les voy a platicar. Pero aquí, en Guanajuato, se distribuye de manera natural. Tiene sus depredadores naturales y funciona perfecto aquí. La ceiba ausculifolia o pochote. Aquí en Guanajuato tenemos esta ceiba que es muy bonita también. Su distribución es muy amplia. No es exclusiva de Guanajuato. Pero sí es parte de nuestra flora nativa. Cuando termina su floración, produce... Y cuando se abren los... Las cápsulas donde están las semillas, produce estos algodoncitos que les platico yo cuando hago esta presentación. es como la versión árbol de la plantita de viviente de león. Que es esta plantita que habla... Sale la ramita de la flor y están todas las semillitas ahí y le soplamos y se van todas volando. Es lo mismo, pero es la versión árbol. Cuando empieza a hacer viento, ya que están estas semillas y estos capullitos abiertos, con el viento se van dispersando las semillas. Tiene las características de la ceiba que son estas espinas en todo el tronco. Su floración es blanca, es de corta duración, pero es muy bonita. Esta imagen de aquí, esta sí es de internet. Esta, porque es un árbol alto, esta sí es de un área natural protegida, del cerro... Perdón. De la olla de Álvarez, en Valle de Santiago. También lo he visto en el cerro del Cubilete. También en la sierra de Pénjamo. Lo he visto. Este es un árbol muy, muy bonito. Bien, estas son las cápsulas. Una vez que florece, empieza... Estos son sus frutos. Y una vez que esto es como una nuez bastante grande, una nuez gigante, una vez que esto se rompe, se abre solito, se empieza a llenar de aire y aquí se da estos algodoncitos. Aquí viene un poquito de la distribución que ya les decía. Este relleno, perdón, este algodoncito se utiliza de relleno en almohadas, colchones, en algunos juguetes. Es importante porque se aprovecha por las comunidades. Además, tiene... Es un tipo de algodoncito natural. Es hipoalergénico, no causa ningún tipo de alergias. Entonces, tiene bastante valor. Se utiliza también la madera. Se puede utilizar de manera ornamental. Es de raíz profunda, de crecimiento medio, no es tan rápido, ni tan lento. Requiere poca agua y se puede plantar en banquetes. Estos son algunos de los beneficios que nos dan los árboles de aquí, del estado. Podemos aprovecharlo. No requieren tanta agua. Y eso es muy importante ahorita que tenemos escasez de agua. Les puse este, que es el común que muchas veces vemos en jardinería. Es el que más está presente en los viveros, etcétera, que es la ceiba maya. Hay varias especies que hay dos y ahí medio se confunden, pero lo principal es esto, que su floración es rosa y el tronco es verde. Es donde la podemos diferenciar fácilmente con la nativa. La nativa es de floración blanca y su tronco es el cafecito, el color normal de los árboles. Este arbolito es también uno de los que más me gustan porque es de muy fácil crecimiento. De hecho, lo utilizamos bastante en los talleres de germinación de semillas. El tecomastán, que es el nombre científico, o flor de San Pedro, tronadora también. Ayer platicaba en una reunión que tuvimos en otra dependencia de aquí de gobierno del estado, es muy fácil. En carretera se desarrolla súper bien ahí en las orillas de las carreteras. Crece rápido, requiere muy poco mantenimiento, florece desde que es muy pequeña. Entonces, es muy bueno para utilizarlo en nuestros jardines y se desarrolla muy bien aquí en el estado. También su distribución es amplia. De hecho, yo en otros países también se utiliza, no solamente aquí en México, se utiliza por la cuestión ornamental y se puede reproducir muy fácil. Tiene, dentro de sus servicios ambientales, tiene un efecto restaurador porque ayuda a conservar el suelo. Por lo que les platicaba de que es caducifolio, de que pierden sus hojas cuando hay un cambio de estación notorio, pierde todas sus hojas. Y todo esto ayuda a la conservación del suelo y a mantenerlo y también a fijarlo. Sus raíces, etcétera, tiene aprovecha, es muy útil para la polinización, atrae a muchísimos polinizadores. Yo he tenido de este ya tenía más o menos como 4 o 5 metros de alto y la verdad todo el tiempo estaba lleno de abejorros, de abejas, de aves, colibríes, etcétera. Entonces es muy atractivo para los polinizadores. Tiene también otros usos como se utilizan las raíces en la industria cervecera. Tiene bastante aprovechamiento porque sea muchísimo. Por lo que les decía de los polinizadores, traece muy rápido, sus raíces son profundas, requiere poca agua y también soporta las heladas. Ya no tenemos tantas heladas por aquí pero de repente en las zonas donde sí, es muy resistente y por ejemplo aquí como en León que personalmente estoy aquí que ya no hace tanto frío en la temporada de invierno podría decirles que se mantiene con hojas y floreciendo todo el año. A veces un poquito más, a veces un poquito menos pero de todas maneras sigue floreciendo. Lo que les platicaba, miren aquí está como un acercamiento a lo que son las hojas, van estos racimos llenos de flores muy, muy bonitos, muy atractivos y les digo, esta planta tiene alrededor como de 30, 40 centímetros de alto y miren, está lleno de flores realmente parecida como una hierbita y está lleno de flores, es todavía muy joven y muy chiquito pero ya está listo para verse bello en nuestros jardines. También es muy fácil de darle forma y demás, puede ser un arbolito de un solo tronco, puede ser multitronco o, deja, perdón, me ando brincando a las otras. Bien, me regreso aquí un poquito. Puede ser así como este que es un solo tronquito que es como el típico arbolito o le podemos dar a que tenga ya más más tronquitos o también se puede utilizar como cerca viva si lo dejamos así como este. Una vez que va creciendo detiene tantas, tantas, tantas ramas que puede servir como una cerca. También tiene bastantes usos ornamentales y prácticos en jardinería o en casa. El guamúchile, este es un árbol mucho más grande, es también muy bonito pero sus raíces son profundas, es de muy bajo mantenimiento en cuanto a sus cuidados, también muy poca agua, da estas, estas vainas, técnicamente es muy a grosor modo parecido a salonesquite, es muy llamativo porque sus hojas son bicolor, entonces también esto le da un efecto muy interesante en jardinería. Este, el, el, el cazahuate o palo bobo también es un árbol que se ve bastante común aquí en Guanajuato en las áreas naturales protegidas, lo he visto yo en todas, el hipomea morocoides, y es muy, muy característico de México, no solo, le digo, no solamente Guanajuato, en México en general, es muy bonito, atrepolinizadores, particularmente nocturnos y es, es muy bonito, es de crecimiento irregular, no tiene una copa muy específica como tipo sombrilla o en forma de cono, etcétera, si este es muy irregular pero también es de muy fácil crecimiento, muy poco mantenimiento, se reproduce fácil, su crecimiento es medio, este también es caducifolio, en temporada seca, pierde sus hojas y después viene la floración y ya después se va, se va quedando solamente con sus hojas, pues es muy, muy bonito también, muy característico de Guanajuato ahí por todos lados y es muy bonito, el mezquite creo que también es, es uno de los árboles más representativos, yo diría que hasta de México o al menos de nuestra zona centro que se puede aprovechar en muchísimas, muchísimas cosas, su madera, el fruto, el fruto, hay varios proyectos aquí en Guanajuato en el que el fruto se está utilizando para producir harina, para producir algunos saborizantes, etcétera, y diferentes productos alimenticios, muy, muy buenos, por cierto, se los recomiendo que sigan ese tipo de proyectos que se están desarrollando, su madera es muy resistente, dan mucho asombro, tienen muchos servicios ambientales, muchísimos animales, aprovechan no solamente su sombra, también los frutos, las ramas, etcétera, es muy, muy, muy benéfico, sus raíces son profundas y no requiere prácticamente nada de agua, crece muy bien. Este otro árbol es una, la mimosa ventami o espino herrero, no es tan común, es muy escaso aquí en el estado, pero también tiene ese potencial ornamental, crece muy bien, es un árbol no muy alto y si se fijan, pues es muy bello, tiene esta floración como tipo gusanitos, esponjosos, de color entre blanquecino, rosáceo, el colorín, no sé si a alguien le tocó aquí, les decía yo hace rato que somos jóvenes, ya le tocó la era tecnológica, pero algunos llegamos a jugar con estos frijolitos para calentarlos y luego nos quemábamos en la piel. Pero bueno, este arbolito es nativo, crece muy bien, está amenazado, está protegido, pero ya se está reproduciendo en algunos viveros, particularmente en viveros municipales en el que se está dando la reproducción y hablando de este en particular, tiene el, ya ven que al inicio les decía de las interacciones biológicas, de las interacciones con otros organismos, este en particular, este tricolito necesita que un insecto entre, rompa esta parte rojita y la cáscara de afuera del frijolito para poder germinar. Si entra uno de estos organismos, de estos insectos al frijolito, este frijolito va a germinar una vez que esté en el suelo. Si entran dos, ya no, si entran dos, se comen la semilla, pero si entra uno, le funciona perfecto y así es, es una de las interacciones que se dan de este árbol con insectos y que son necesarios para hacer reproducción. Ya cuando se hace de manera artificial, bueno, ya no utilizamos insectos, sino que utilizamos una líquita para hacer esa perforación, pero de manera natural es lo que les, por eso les quise dar todo ese contexto de la biodiversidad, de las interacciones, como esta semilla, este frijolito que pareciera ser cualquier semilla como la que ponemos de un frijol en primaria es, de esta interacción con este insecto para poder reproducirlo. Es un árbol muy bello, mediano, grande, produce estas floraciones hermosas, es un rojo bastante, bastante llamativo, que además en algunas zonas se utilizan, sus flores se utilizan en gastronomía. Tenemos otro árbol que es el palo dulce, está la encendardía tía, uctata, que también es un árbol nativo de aquí del estado de Guanajuato, crece muy bien, es grande, de bajo mantenimiento, su floración es abundante, además de que se utiliza en el, como medicina, tiene aplicación de medicina natural. Este, este, dejé esta foto que está muy mal tomada porque me encantó, tuve que hacer con zoom, estaba yo de vacaciones y se veía así espectacular, nada más que si me quedó muy lejos, no lo pude tomar de cerca. El, el Parkinsonia aculeata o espino o aquí yo lo conozco como palo verde es de amplia distribución desde el sur del sudeste de Estados Unidos, México y Sudamérica, pero crece muy bien aquí, o sea, al final de cuentas esto nos habla de que en México se crece muy bien y aquí en Guanajuato es nativo, se da muy bien, sus raíces son profundas, sus floraciones son espectaculares, se cultiva muchísimo, es de fácil propagación y, por ejemplo, en lugares donde no es nativo puede ser una planta invasora. Aquí no es una planta invasora porque este es su clipa, es loca. Ahora sí, ya tengo unas imágenes donde se puede apreciar mejor el arbolito y cómo se da esa floración que tiene tan abundante, muy, muy bonita y un pequeño acercamiento a lo que son sus flores. Y hasta aquí dejamos con esta parte de los árboles nativos, les hablé alrededor de 10 árboles que tenemos aquí en Guanajuato, si tengan alguna pregunta, les dejo cómo cierre esta reflexión. Cuando plantamos árboles, plantamos semillas para la paz y para la esperanza. Creo que es importante tener en cuenta esta parte porque quizás no los veamos florecer, no los veamos en su más grande magnitud, pero tenemos la esperanza de que así será. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este seminario y para reforzar el aprendizaje adquirido y que no existan dudas, daremos inicio con la sesión de preguntas y respuestas. en el Yaneth Martínez pregunta, ¿lo ideal para las zonas urbanas serían los árboles que brindan mayor sombra? Para las zonas urbanas, literal, depende de qué estemos hablando porque tenemos especies que podemos poner en un camellón, por ejemplo, porque tienen un buen tamaño, mayor sombra, etcétera, pero si lo ponemos en una zona urbana pero en frente de nuestra casa en una banqueta, sí tenemos que ver el porte, qué tan grande, si ponemos un mesquite afuera de nuestra casa, si por ejemplo en mi caso, voy a hablar de manera particular, una casa de infonavit de 5 por 15, donde estas casitas chiquititas, que tiene apenas una banqueta, si pongo un mesquite afuera de mi casa, pues es un árbol muy muy grande, si es nativo y demás, pero pues no es un lugar conveniente porque es un árbol grande, entonces un palo verde, por ejemplo, este último que les puse o una tronadora, la flor de San Pedro, sí puede crecer muy bien afuera de mi casa, pero sí, no sé, es una zona de donación, podemos poner cualquiera de estos árboles, si es la zona de donación del fraccionamiento o es un camellón amplio, sí podemos poner cualquiera de estos árboles, ahí sí es la cuestión del porte y del espacio que tengamos, quizás el cuidado y el mantenimiento van a ser muy similares porque no requieren tanta agua, hablé de puros árboles que son de muy fácil mantenimiento, pero sí hay que ver el espacio, muy muy importante siempre, urbano o no urbano, etcétera. Pregunta además Daniel Valdivia Medina, es frecuente que haya plagas en los árboles endémicos de la región y si son muy agresivas al ejemplar. Sí, digo, sí pasa, no están exentos a ellas, pero son mucho más resistentes, porque si traemos un árbol que no es nativo y aquí hay una plaga que el árbol ya está adaptado a esta plaga o sabe cómo contrarrestarla y traemos uno que no es, este viene completamente nuevo y tal cual dice por ahí un bicho muy popular carne fresca, en este caso sería planta fresca, entonces se va a invadir de alguna de las plagas. Bueno, puede sustraer. Entonces, sí se da, sobre todo si no le damos un buen cuidado o si lo podamos mal o le hacemos, lo estamos dañando constantemente, los árboles a veces creemos que son casi como seres inertes, pero la corteza es su piel. O sea, ¿qué pasaría si nosotros, si un día nos cortamos un poquito, pues no pasa nada, pero si nos estamos cortando y cortando y cortando y cortando, raspando una y otra vez el mismo lugar, pues vamos a tener después alguna complicación o alguna enfermedad, lo mismo con los árboles y las plagas. Preguntan además, ¿cómo se pueden proteger y conservar las especies arbóreas en peligro de extinción? Conociéndolas, investigando, estudiándolas, sobre todo eso, porque muchas de las especies se pierden por desconocimiento, porque decimos, ah, pues yo la voy y la saco del cerro y me la traigo, me traigo la semilla. El caso muy particular, esta no es de aquí, es de Hidalgo y de otras zonas de aquí de México, la pata de elefante. Es una planta muy, muy común que en viveros, en casas, etcétera, es muy estética, muy bonita, pero ahorita ya, me parece que fue en 2020, se declaró protegida porque van y la extraen de su hábitat. Son plantas que se tardan décadas en crecer, décadas en madurar y poder reproducirse. Entonces, ha habido muchísima extracción de esta planta madura y también de sus semillas. Entonces, ¿qué está sucediendo con sus poblaciones nativas en el lugar donde se desarrollan? Se están perdiendo o están envejeciendo y no se está dando una reproducción de estas plantas. Entonces, ahorita ya está protegida para evitar que se siga comercializando tanto la planta como las semillas. Si sacamos todas las semillas, las plantas jóvenes de una población, pues se va a convertir en una población vieja que ya no se va a poder reproducir. Bueno, hay varias cuestiones biológicas que se dan ahí, negativas. Entonces, sí hay que conocerlas, sí hay que estudiarlas para saber cuál es, por ejemplo, como les decía ahorita del colorín, hay que saber cuál es la interacción que tiene con otros organismos para saber por qué no germina este frijolito, por qué no germina esta semilla. Hay que conocer esas interacciones que tienen. en la investigación creo que es lo más importante, aprender de los que saben que no siempre somos los biólogos forestales, etcétera, a veces son los que viven en las zonas donde se desarrollan estos árboles, conocen muy bien la flora de su lugar de residencia. Muy bien, preguntan además qué estrategias se pueden implementar para promover el uso y plantación de árboles nativos en parques y jardines de zonas urbanas, además de si hay alguna forma de reportar la tala de árboles ya viejos en estas zonas. Eso es muy importante, muchísimas gracias. Denuncia y participación ciudadana, porque muchas veces decimos se están talando el árbol y bueno, eso lo ha comentado también muchísimas veces mi compañero Emanuel, Emanuel Forestal, saludos, por aquí también, el, ah, pues yo, están quemando o están talando el árbol y lo pongo en mi ex o en mi, en mi Instagram, pues sí, pero las autoridades no están ahí, las autoridades no están en Instagram en ese sentido de hacer la denuncia, hay que hacer la denuncia bien hecha en el municipio, en el estado donde corresponda, es muy fácil acceder ya a las zonas de denuncia, ya no es que tengamos que ir ahí, ve al Ministerio Público que está del otro lado de la ciudad o en el otro, en otro estado, tienes que ir a la Ciudad de México, no, de hecho ya lo tenemos al alcance de la mano, muchas veces las denuncias ya se pueden hacer por WhatsApp, en el caso de León tiene un WhatsApp de denuncia ciudadana, hay una muy específica que es la denuncia verde, nosotros en la dependencia tenemos nuestra página de denuncia, muchísimas dependencias ya están en este sentido digitalizadas, ya pueden hacerse estas acciones de forma digital, en internet, creo que lo importante es la participación ciudadana, que cada uno de nosotros, luego yo les platico, la dependencia, aquí somos como 200 personas, de los que estamos en áreas naturales protegidas que somos como 20 a lo mucho, pero es todo un estado, pero quienes son los que ven todos los días, los ciudadanos, que son los otros 6 millones de personas del estado que están ahí, que lo ven y que lo viven todos los días y ya una vez que los ciudadanos participamos de manera activa, podemos exigir a las autoridades para que haya un resultado, acciones concretas y se deje de cometer este tipo de ilícitos ambientales porque eso es al final de cuentas un ilícito ambiental, una tala ilegal, el quitar árboles adultos, el hacer estos desmontes, etcétera. Respecto a la otra pregunta, uso de plantaciones nativos, conocimiento, educación ambiental, eso también es muy importante, que es una de las partes que más me gustan de mi trabajo que es compartir qué es lo que tenemos. Les platico y les hago como una anécdota que siempre les platico a mis chicos, les pregunto ¿de dónde son los canguros? No, pues que de Australia, de Oceanía, así de repente ya cuando saben más de geografía del continente, de Oceanía. ¿De dónde, lo que les platicaba ahorita, de dónde son los pandas? No, pues que de China. ¿Y cuál es el animal de Guanajuato? ¿Qué animales tenemos aquí? Así representativos. O les hablo del árbol del maple y pues es muy fácil, Canadá, está en su bandera. ¿Y de México? ¿Y de Guanajuato? Es el conocimiento, creo que es lo más importante, conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que vive alrededor de nosotros y también tener en cuenta eso. Les platicaba también hace un momento en la presentación, el mezquite crece súper bien en todo Guanajuato, podríamos decirlo, o yo creo que en el 90% de Guanajuato. O aquí, les hacía ese ejemplo, aquí en León y Silao compartimos prácticamente el mismo clima, pero no es lo mismo Silao en la zona urbana que Silao en la cima del Cerro del Cubilete. Ahí los mezquites no les gusta, no es su terreno, no es su clima. El huisache, por ejemplo, sí, el colorín, los encinos, el madroño, pero esos árboles aquí abajo ya no crecen tan fácil. Ese es su hábitat, allá arriba, no aquí abajo. Entonces, siempre, siempre, y mucha de esta información ya está disponible también de manera digital, ya sea en la Secretaría de Medio Ambiente, en las dependencias de ecología municipales, tenemos universidades, la Universidad Iberoamericana, el ITES y el INIFAP, en este Instituto de Educaciones Forestales, también tiene muchísima, muchísima información, muy, muy fácil de digerir. No es que tengamos que leer artículos científicos súper complicados con muchísimas palabras técnicas. Ya realmente están disponibles para todos nosotros. Creo que lo más importante es la participación ciudadana. También, otra cuestión es que existe algo que se llama paleta vegetal, que ahorita yo tengo entendido que al menos tres municipios la tienen, Celaya, León y Silao. Debe de haber algún otro por ahí, pero por lo menos ellos tres tienen esto que se llama una paleta vegetal, que son árboles que crecen en esta zona y que se desarrollan muy bien ahí. Y también tienen otra parte importante. Dentro de toda esta información que dan, nos dicen dónde ponerlo. Es complementando a una de las preguntas anteriores. Ok, yo tengo un espacio muy grande, puedes poner todos estos árboles. Oye, que yo tengo una banqueta súper pequeña o un camellón que realmente es una línea, pues aquí puedes poner estas plantas o puedes poner estos arbolitos. No te va a generar ningún problema con tu calle ni con tu banqueta, pero vas a tener esta parte de un árbol de fácil cuidado que crece bien aquí, que es nativo, etc. Preguntan además ¿qué especies endémicas o nativas están amenazadas en Guanajuato o son difíciles de observar en su medio natural? Un montón. Ahorita de los que les comenté, el patol está amenazado y está protegido. Antes se utilizaba la madera, uno de los nombres comunes es patol y se utilizaba para hacer escultura, particularmente yo lo vi mucho en los nacimientos, lo que representan los santos y todo el misterio religioso se hacía con esta madera porque es de muy fácil manejo para los escultores. Es una madera suave, se puede, digamos, moldear y hacer las esculturas. Se utilizaba bastante para artesanía. Y el listado completo está en la página de la Secretaría de Medio Ambiente. Tenemos varios, nada más que no son tan llamativos quizás. Ahorita les puse yo el caso del colorín y o patol. Muy bien, preguntan además la presencia de flora introducida, ¿crees que ha dado el número de especies o individuos de la flora natural o regional en Guanajuato? Sí, bastante. Las especies invasoras y bueno, hace rato que platicaban de las otras especies, también el muérdago es un problema enorme que tenemos aquí en Guanajuato. Ahorita está en plena floración. Si ven un árbol de flores naranjas, ese no es. Este no es su flor natural, ese es un parásito, es el muérdago. Y sí afecta bastante aquí, por ejemplo, y es muy común, lo he visto en el municipio de Guanajuato particularmente, la invasión de la sábila. La sábila es una planta africana o sulafricana de por allá que invade enormemente nuestras áreas naturales protegidas, nuestros jardines, nuestros cerros y hay una competencia desleal, digámoslo así, con la flora nativa. Sí existe este problema. Y caso contrario, déjenme les platico una otra situación. Aquí, esto no lo puse porque no es un árbol, es una planta que se llama lantana, que aquí crece muy bien, se utiliza bastante en jardinería, la promovemos bastante en estas zonas porque es muy fácil mantenimiento y es muy bonita, atrae polinizadores, etcétera. Pero, en la India, allá es una planta invasora y esta planta invasora, de hecho hay un artículo ya muy formal de una universidad, dice que es una planta que mata elefantes, una planta que aquí en Guanajuato y en México es nativa, que crece muy bien y que tiene sus servicios ambientales todo en orden, en India está matando elefantes de hambre. ¿Por qué? Porque crece tanto que empieza a invadir el hábitat y empieza a cubrir el alimento de los elefantes. Entonces, empieza a tener esta problemática de que se empiezan a morir de hambre los elefantes por esta planta. Esa parte de la introducción, si siempre pasa algo negativo eso de introducir especies a donde no son, que no es nada bueno. Aquí yo les pongo el ejemplo rápido de la salida que ha invadido bastante y luego decimos ¡ay, qué bonito se ve! Pero no, no es tan bonito. Afecta muchísimo a nuestros ecosistemas. Preguntan además, ¿qué papel juegan los bosques urbanos en la conservación de la biodiversidad arbórea? Muchísimo, porque, por ejemplo, no sé, nuestra, podemos, digamos, como les platico esta parte, si tenemos acceso, si, hablando de una interacción ahí con las aves, si estas aves o los polinizadores, los colibris, etcétera, tienen acceso a los recursos de estos árboles, ya no tienen que desgastarse tanto, no sé, no tienen que ir hasta el cerro, les damos aquí como una pequeña escala en las zonas urbanas, porque en las zonas donde es puro concreto, es solamente metal concreto, etcétera, pues les es muy difícil desarrollarse y tienen que viajar bastante, tienen que moverse a lugares más alejados, hasta los parques, etcétera, y si nosotros desde nuestra casa empezamos a generar bosques urbanos o pequeños, en lugares donde tengamos árboles nativos, ellos empiezan a aprovecharlo. Les platico, en mi casa, tengo estanques y ahí en temporada seca está lleno de n cantidad de aves, de insectos también, particularmente abejas y avispas, hay bastantes, y en las noches llegan murciélagos, ¿por qué? Porque desde el año pasado de que hubo una sequía tremenda aquí en Guanajuato y antes de que iniciara la temporada de lluvias aquí en Guanajuato, esos pequeños estanques eran como un pequeño oasis para estos organismos y ahí venían a tomar agua, se refrescaban un poquito y demás, eso es el efecto, ellos acceden a este recurso que nosotros tenemos y lo aprovechan, se ven beneficiados en lugar de tener que, no sé, por ejemplo, yo hablo aquí de la ciudad de León, desde la zona centro hasta la presa del Palote, por cierto, ya estaba seca y tratas de buscarlo, ese recurso, en este caso el recurso hídrico, ya tenían aquí un pequeño oasis, ya por lo menos podían tomar agua aquí cerca, digámoslo, lo mismo con los otros, ya sea fruto, sombra, alimento, material para construcción de sus nidos, etcétera, además de que nos ayuda a estudiarlo, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta si, cuándo es, cuándo florece, cuándo produce frutos o por qué no produce frutos o si tiene alguna plaga y ahí es donde entramos todos con la participación ciudadana, oye, ¿sabes que yo conseguí este arbolito y fíjate que este año se me llenó de esta plaga y vamos estudiando, vamos generando conocimiento eso también es algo muy importante y recaigo en la parte de la participación ciudadana. Así más o menos quedó clara la respuesta. Preguntan además ¿cómo se puede educar a la comunidad sobre la importancia de la biodiversidad arbórea? Híjole, buen punto. Creo que lo importante son actividades como esta, pero también hablarles muy directo. Muchas veces decimos no, no traigan, no traigan esto, pero hay que darles una razón, hay que de verdad mostrarnos el contexto, como dicen ahorita todos los jóvenes, ¿cuál es el contexto del por qué no? Ah, porque yo digo no, esa no es una responsabilidad, no es bueno por esto, por esto, por esto, te conviene más esto, te sirve más esto y el beneficio quizás no lo veamos inmediato, pero vas a tener todos estos beneficios explicando, realmente generando una conciencia. Pongo un ejemplo que ya es repetitivo, cuando estamos estudiando y vamos al examen de admisión de preparatoria, universidad, posgrado, ¿en qué momento dentro de los requisitos que están ahí nos dicen ¿sabes leer o sabes escribir? En ningún lado, ya está dado por sentado, ya sabemos leer y ya sabemos escribir, quizás tengamos una letra muy fea, pero, como en mi caso, pero ya sé escribir y también sé leer, a lo mejor no leemos de corridito ni podemos, ni estamos en oratoria ni podemos estar en poesía, declamando, pero sí lo sabemos hacer, entonces, lo mismo tenemos que hacer con la educación ambiental y con el conocimiento de nuestros recursos naturales locales. Digo, no sé si de aquí y allá, creo que si vi por aquí alguien es de Veracruz y no sé si haya de otros estados. Tenemos que conocer dónde vivimos, porque si les digo, ah, es que voy a ir a la colonia Punto Verde, pues los que son de León van a saber qué es Punto Verde, y si les digo, voy a ir a Pulgas Pandas, así que es eso, es un fraccionamiento residencial muy exclusivo en Aguascalientes, pero solamente las personas que viven en Aguascalientes o que hemos vivido en Aguascalientes sabemos que Pulgas Pandas es eso. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que está ahí, así como conocemos nuestras colonias, nuestros fraccionamientos, nuestras calles principales, tenemos que conocer, aunque sea, quizás no vivimos en ese fraccionamiento, quizás no entramos, pero sabemos que existe y dónde está más o menos. Si les digo la zona norte o les digo Catepec, cosas así, los que son de Ciudad de México, los que son del Estado de México saben esta parte, los que no, pues decimos, bueno, quién sabe, pero sí lo podemos hacer de manera local, aquí en donde nos desarrollamos, y ya es muy fácil, la información la tenemos en nuestras manos, en cada celular, hasta TikTok, muchas veces tiene muy buenos influencers respecto a los árboles, respecto a los bosques urbanos, y no solamente en cuestión de bosques, sino también animales, fauna en general, etcétera, cuestiones ambientales de todo tipo, el chiste saberlo buscar y querer buscarlo. Preguntan si crees que será suficiente solo con reforestar. No, no, reforestar es lo más sencillo, creo, porque también, luego también hay que saberlo hacer, y eso es lo he aprendido de mi compañía, de César, que muchas veces decimos, ah, pues ir a reforestar, pero ni siquiera estamos reforestando, estamos arborizando, o de entrada, ¿no? Así como el primer término, ahí ya, ya estamos perdiendo a veces. El otro punto, que no es nada más llegar y ponerlo, tomarnos la foto e irnos. No tenemos que también cuidarlo. Hay que tener en cuenta que son organismos vivos que vienen, la gran mayoría vienen de un vivero, vienen de una incubadora, digamos, lo hacía haciendo una analogía, y los vamos a poner en la vida real. Hasta eso alguien de nosotros, tiene un niño que nació, estuvo un mes en la incubadora y ya lo dejó en la escuela, en la universidad. O ya habló y dijo, ah, yo a la mamá, ya me voy, ve y toma la ruta, en el caso de León, o toma la oruga, uno para ir allá con tu papá. No, lo mismo pasa con las plantas, no los podemos sacar a la vida real, así nada más y aventarlos. Tenemos que darles un poquito de cuidado, en el caso de los árboles, uno o dos años, dependiendo un poquito, pero sí, por lo menos, yo creo que son dos años, si mal no recuerdo, de cuidados. Pregunta también si se requiere permiso para extraer semillas nativas. Sí, 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 es necesario, pero también ya las podemos conseguir. Hay lugares, hay varios viveros donde tienen estas semillas, por ejemplo, el vivero de Celaya, o tienen árboles nativos, también. Preguntan, muy bien, si no hay más preguntas por el momento, doy el uso de la voz a la licenciada Claudia Ceballos Ledesma, directora de participación y corresponsabilidad social. Creo que ya se ha escuchado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Uli. Hemos llegado al final de esta enriquecedora conferencia impartida por el biólogo Sergio Ulises Solano sobre la diversidad arbórea de Guanajuato. Gracias por compartirnos importantes conocimientos. Quisiera comentar que nuestro estado alberga una riqueza de especies arbóreas que no solo embellece nuestro paisaje, como bien nos lo comentaron durante la conferencia, sino que también juegan un papel crucial en la salud de nuestros ecosistemas. Desde los bosques de pino en las sierras, hasta los matorrales en las zonas ávidas. Cada árbol contribuye a una compleja red de vida. Recordemos que cada acción cuenta y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en asegurar un futuro en el que la biodiversidad de Guanajuato no solo sobreviva, sino que prospere. gracias por su participación y su entusiasmo. Sigamos trabajando juntos para preservar la riqueza arbórea de Guanajuato y fomentar un futuro en armonía con nuestro entorno natural. Quisiera también agradecer a cada uno de ustedes por su participación, desde luego a los compañeros de la Procuraduría, que ellos están de verdad, ahora sí, como decimos, atrás de cámaras, viendo las conexiones, ya saben, como esto es en tiempo real, bueno, pues pasa la tecnología, de repente nos falla y bueno, está todo el equipo atrás solventando todas estas, ahora sí que, dificultades, pero con mucho entusiasmo se trabaja, Ulises preparó la conferencia el día de ayer, que me da mucho gusto también verlo aquí, el licenciado Guadalupe está aquí también presente y desde luego, bueno, a grandes aliados que a través de los años han estado con nosotros, por ejemplo, digo, la verdad es que me dio mucho gusto leerlo en los comentarios de Lalo Ríos, él de verdad es una persona que trabaja muy fuerte un parque urbano que está en la ciudad de León al lado, bueno, en el accionamiento Brisa del Lago y de verdad es una belleza que inclusive dejaba su teléfono para caminarlo, hacer un senderismo en esa área sería bien, bien interesante y bueno, como siempre, nuestro reconocimiento a tu trabajo, Lalo. Y bueno, también aquí vemos a todos los compañeros del Conalera Cámbaro, la maestra de la Verónica que tiene aquí a toda su sala, aquí conectados, pues un saludo chicos, de verdad es que también ustedes tienen una aeronauta protegida preciosa, tienen allá la bióloga Clarita que siempre está muy pendiente y bueno, yo sé que traen un trabajo muy fuerte con ella y pues muchísimas gracias, estamos aquí para fumar, estamos aquí para estar haciendo equipo por la grandeza de Guanajuato. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias, licenciada Claudia, nuevamente le agradecemos al biólogo Sergio Ulises Orano Mercado por su aportación en este seminario. Es así como llegamos al final de este evento, agradeciéndole su participación durante esta jornada de actividades que conforman el Seminario de Biodiversidad en Áreas Naturales, invitándoles a continuar las actividades que presentaremos todavía el día de mañana a través de las redes sociales de Taut. Agradecemos su participación y deseamos que tengan un muy buen día. Si pudieran activar sus cámaras, las personas que están presentes para tomar captura. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia a todos. en los mensajes se dejó ya la liga y también ahorita a todas las personas que nos acompañaron por Facebook también aquí está ya la liga. Saludos, Claudia, saludo, equipo. Gracias, gracias. Al contrario, muchas gracias. De hecho, miren, si podemos, ahí Lalo está en el en el parque. Miren, qué bonito. Tenemos ahorita visita de las familias de patos, garzas de cuatro especies, crías de gavilanes y están invitados. Tenemos ahorita muchos timbres para trasplantar, son pequeños para poder regarlos. Nos están generando mucho oxígeno y también el timbre nos está, lo vamos a llevar a zonas críticas por el tema de que limpia minerales, digo, metales pesados de suelo y de aire. Aquí está la propuesta, dejé mi teléfono, quien guste visitar y venir por algunos, aquí estamos. Gracias, buen día, buena jornada. Muchas gracias, Lalo, te vamos a tomar la palabra y vamos a llevar a unos guardias ambientales para que conozcan. Con gusto, Claudia, aquí lo recibimos, gracias. 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 Gracias.